Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal Y antes que nada quiero darte las gracias por haberle dado click a este video Y por pasarte una vez más a este canal Y bueno chicas en este video vamos a regresar un poquito con la sección de Y si te dura todo el día En esta ocasión vamos a estar poniendo a prueba este rímel de la marca de Vogue Que ya me lo habían pedido en mi cuenta de Instagram Cuando les enseñé que me habían dado este producto Y me dijeron que les hiciera la reseña Así que dije bueno más que reseña vamos a ponerlo a prueba A ver si te dura en las pestañas Y cuál es el efecto que tiene Porque aquí dice que es a prueba de agua y de larga duración Así que se me hizo muy 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 interesante probar el rímel Así que pues bueno chicas les voy a estar dejando obviamente el clip de cómo me apliqué el rímel Porque es el rímel que traigo puesto ahora mismo No sé ustedes juzguen mis pestañas Así que pues bueno chicas si quieren saber qué es lo que yo opino acerca de este rímel Las invito a que se queden a ver el video Bueno chicas antes de comenzar con el video les recuerdo que tengo redes sociales Siempre se las dejo aquí abajito en la cajita de descripción O por alguna parte en la pantalla para que me vayan a seguir Sobre todo en Instagram que ya saben que estoy muy activa por allá Y pues les comento que todavía sigo enferma chicas Mi voz todavía como que anda ahí medio malita Así que pues estoy enferma todavía Y pues tenemos como que fondo nuevo Quiero cambiar un poquito el fondo No sé si les guste, si les agrade Van a estar viendo unos dos videos o tres videos más o menos Con el mismo fondo Así que pues bueno ahí está Lo voy a estar intercalando La verdad es que me gusta como se ve O sea yo hice como que las rueditas y demás Así que pues bueno ya sin tanto hablé y hablé Vámonos con la prueba del producto Y bueno chicas ahora sí vámonos con la aplicación del producto Así viene el rímel o la máscara para pestañas Aquí dice que es boge máscara o pestañina Efecto total 6 con cera del árbol de la vida Contiene 9 gramos La verdad es que el empaque siento yo que está muy 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 bonito O sea es rosa ya saben que a mí me matan con el tono rosa Y aquí dice que tiene un cepillo plástico y curvo Dice que es a prueba de agua y de larga duración Así que vamos a probar a ver qué tal Como les digo está totalmente cerrada el producto Así que pues bueno Quiero que vean que traigo un maquillaje súper natural Por lo mismo porque quería probar el rímel No me hice ni delineado ni nada por el estilo Porque si se corre algo ya vamos a saber qué es el rímel Así que no traigo absolutamente nada puesto Lo primero que voy a estar haciendo va a ser Enchinar mis pestañas de aguacero Porque les digo vean Mis pestañas son súper hacia abajo Así que bueno voy a estarlas enchinando Y bueno ya están chinillas mis pestañas Ahí medio se alcanzan a ver Y bueno voy a estar retirando este plastiquito Que es el que nos indica que ya está cerrado el rímel O bueno totalmente nuevo más bien El cepillo viene así Está súper 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 raro Jamás había visto un cepillo de estos Es de silicón Pero no lo había visto como que tan curveado Y viene bastante bastante delgadito vean Así que bueno voy a estar aplicando el rímel A ver qué tal Y bueno así es como se ve el rímel con una capa La verdad es que se ve bonito O sea alargó las pestañas Sí las alargó Y aparte las separó Se ve bonito La verdad es que sí me gusta Voy a aplicar una segunda capa A ver qué pasa Y bueno ya este es el rímel con dos capas Obviamente sí se ve muchísimo más la diferencia Con dos capitas Se ven bonitas las pestañas La verdad es que sí Siento yo que le dio mucho volumen O sea se ven como muchas pestañitas Y normalmente yo no tengo tantas pestañas Este cepillito Lo que es la formita Y la puntita te ayuda perfecto A llegar a las pestañas Del principio de mi ojo Y aparte me ayuda a separarlas La verdad es que se ve bien Ahora voy a estar aplicando el rímel En las pestañas inferiores Y listo O sea vean qué bonitas se ven las pestañas Se ven muy bonitas Es muy cómodo aplicar el rímel En las pestañas inferiores La verdad es que sí me está gustando Así que bueno voy a aplicar el rímel En el otro lado Quería obviamente que vieran la diferencia De mis ojos con rímel Y sin rímel La verdad es que sí se nota obviamente la diferencia Como les digo se ve bonito Y lo que me está gustando Es que no me está bajando absolutamente nada el rímel Porque ya saben que hay algunos rímel Que luego luego te lo pones Y te bajan las pestañas Horrible Y este no La verdad es que va muy bien Así que bueno voy con la aplicación De este ojo Y ahorita regreso Y bueno ahí está ya la aplicación De ambos ojos Con el rímel Efecto total 6 de boge Como saben Mis pestañas son súper 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 chiquitas Pero la verdad es que se ve muy bonito Creo que sí Las alargó No mucho Pero le dio bastante volumen A mis pestañas Y bueno les voy a estar poniendo La hora en la pantalla Son como las 9 de la mañana Más o menos Así que bueno Ahorita ya me voy a arreglar Bueno el cabellito La verdad es que me hice Unas trencitas Porque hace bastante Bastante calor Y aparte estoy grabando Obviamente otros videos Y pues bueno Les cuento chicas También que el labial Que traigo puesto Ahora mismo Que yo creo que muchas Me van a preguntar también Es este colorísimo De también de la marca Boge Que dice que dura Hasta 8 horas Así que pues Se me hizo interesante También El tono está precioso Es el tono Malteada Yo la verdad es que No había probado Estos labiales Ya tengo otros Que son los Super Fantastic Y los Color Maniac O algo así No recuerdo muy bien El nombre Pero de esos Ya tienen como Una reseña En el canal Se los voy a dejar Sugerido por aquí Me parece que es La sugerencia Entonces Me hizo perfecto Probar también El labial Y vean El tono Está genial Me encanta Así que pues bueno Les voy a estar haciendo Ya saben Actualizaciones De el Rimmel Si no se bate Si no se corre Si no me baja el rizo La verdad es que Me sorprendió bastante Porque no me bajó Absolutamente nada El rizo Y les cuento Que las pestañas Chicas Si se sienten Bastante Bastante Como duritas Como que No me va A bajar el rizo O sea La verdad es que Si se siente Como cuando utilizas Un Rimmel Que también es A prueba de agua Así siento Las pestañas Así que bueno Chicas Acompáñenme Más adelante Con las actualizaciones Y ya después Voy a regresar Para contarles Mis opiniones Acerca Del Rimmel De Bogue ¿Qué onda chicas? Esta es la actualización Del Rimmel Vean Esto es súper genial Y el sol Está tremendo Ay Ahorita estoy tomándome Un café De Starbucks Lo volví a hacer Starbucks Lo volví a hacer No tengo Mucha buena luz Porque estoy Como que Contra el sol Pero vean El Rimmel Se ve genial Y el labial También se ve Perfectamente bien Está genial Y les cuento Mi Starbucks Me lo compré De Crystal Ball Y me tocó Verde Así que bueno Así se ve El Rimmel Y el labial Y ahí vean Para que vean La referencia O sea El sol Está tremendo Nada más Nada más Que yo estoy Debajo De una sombrilla Y aquí Tomándome Mi cafecito De Starbucks Ahí está Pero en serio Está siendo un buen Un buen Un buen De sol Así que pues Bueno chicas Las veo Al ratito Les muestro Son las 11 17 De la noche Ya O sea Llegué Ya Esto es como que El final de mi día Ya Disculpen ahí Las fachas Y demás O sea Ya hasta me quité El maquillaje De la cara Y toda la cosa Las cejas Las traigo Medio Medio Despintadas Pero bueno Ya O sea Llegué Súper cansada De la escuela Este Pues es viernes Ya Mi jornada Terminó Y bueno Quiero que vean El rimel O sea De verdad Se los juro Que estoy Impresionada En serio O sea Vean No se batió Absolutamente Nada El rimel El rizo Lo mantuvo Totalmente Todo el día O sea Estuvo haciendo Un calor Infernal El día de hoy Tanto que les digo O sea Yo ya no aguantaba El maquillaje Y decidí quitarmelo Ya en lo que venía De la escuela Vean Pues ya Vengo toda Este Despeinada Pero de verdad Chicas Me sorprendió Muchísimo Muchísimo El rimel Pues bueno Ya Me voy a Desmaquillar Lo voy a Estar retirando El Rimmel Con Aceitito Pero la verdad Es que Me encantó El rimel Y pues bueno Vean el labial Ya Ya no Tiene Como ese Subtono Moradito Pero Dejó Los labios Como Entintados No sé Me gustó También muchísimo El labial Es súper Buenísimo Te dura Bastante Y creo que Te queda Ese tinte En los labios Que te puedes Aplicar Como un Bálsamo Labial Y ya Te ves Como si Trajeras Otro Labial No sé Me gustaron Bastante Estos Productos Así que Súper Recomendados Y pues bueno Se los Mega Recomiendo Chicas Ambos El rimel Está Genial Me dejó Totalmente Sorprendida Y bueno Chicas Que les Cuento Cuál es la Conclusión Acerca De este Rimmel De la Marca Bogue La verdad Es que Me sorprendió Y me gustó Muchísimo En primera El que No me Bajara Las Pestañas Fue Un Mega Punto A su Favor Porque Ya saben Que mis Pestañas Son Súper 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 De Agua Cero Y no Cualquier Rimmel Las Mantiene Arriba Y pues Este Dice Ser Que es A prueba De Agua Y De Larga Duración La verdad Es que Si Ustedes Vieron Durante El Video Que No se Me Si Si Se 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 Llegan A Abatir O A Correr Aquí En La Parte De Abajo Y Parecemos Moapaches Literal Y con Este Rimmel No Me Pasó La Verdad Es que Me Gustó Bastante El Cepillo La Verdad Es que Siento Yo Que Tengo Un Amor Odio Con El Porque Ya Saben Ustedes Que A mi No Me Gustan Los Cepillos De Silicón Pero La Característica De Este Cepillo Chicas Es que Es Curvo Y Te Ayuda Bastante A la Aplicación Del Mismo O sea Con Esta Curvita Que Tiene Te Ayuda Bastante A Llegar A Tus Pestañas Y A Las Pestañas Del Principio Lo Que No Me Gusta Es Que Por Lo Mismo De Que Tiene Estos Tipo Piquitos Siento Yo Que Me Pican En El Ojo O sea Yo Soy De Las Que Acerca Muchísimo Muchísimo El Cepillo A La Raíz De Las Pestañas Y Siento Yo Que Si Me Pican Un Poco Como Que Me Produce Esa Sensación De Comezón Pero Bueno Si Tú No Eres Tan Chocosa Como Yo Este Rimmel Te Va A Gustar Es Un Rimmel Que Si Le Recomiendo Muchísimo Ya Saben Que La Marca Vogue La Pueden Encontrar En Tiendas Del Centro De La Ciudad De México Como Son Izarana Belleza Factor Y También En Tiendas De Autoservicio Como Son Bodega Ahorrera Me Parece Que Chedraui En Walmart También Entonces Es Una Marca De Fácil Acceso El Precio No Estoy Muy Segura De Este Rimmel Porque Este Me Lo Obsequiaron Así Que No Estoy Muy Conclusión De El Labial Chicas También De La Marca Vogue El Colorísimo Pero En Formato Mate O Líquido Más Bien Pues La Verdad Es Que También Me Gustó Bastante No Me Resecó Los Labios Que Ya Saben Que Mis Labios También Son Super Payasos Y Resecos El Aroma Es Super Super Rico No Les Enseñé La Aplicación Del Labial Pero Quiero Que Vean La Marca Vogue Osea La Verdad No Había Tenido Como Que Tanta Oportunidad De Probarlos Pero Ahorita Que Los Estoy Probando Me Han Agradado Muchísimo Así Que Super Recomendados Así Que Bueno Chicas Espero Este Video Les Haia Gustado Ya Saben Que Les Dejo Toda La Información De Si Les Contestan Y Ahí Les Dan Información Más A Detalle De Los Puntos De Venta De La Marca Vogue Así Que Bueno Chicas Espero Este Video Les Haia Gustado No Se Olviden Suscribirse Seguirme Por Todas Mis Redes Sociales Y Yo Las Estaré Viendo En El Próximo Video Bye